Una serie de transformaciones en el servicio militar obligatorio fueron aprobadas en el Senado de la República al pasar la Ley de Regulación de Recrutamiento Militar en Colombia. Desde el pasado 27 de junio quedó infirme la Ley de Amnistía para los ciudadanos mayores de 24 años que aún no han definido su situación militar. Bueno, esta amnistía inicia desde el 27 de junio del 2019 hasta el 27 de diciembre del 2020. O sea, va a durar 18 meses. Esta amnistía es para todo el personal que se encuentre remisos mayores de 24 años o menores de 24 años con alguna causal de exoneración o algún problema de salud. Esta ley beneficiará a cerca de 700 hombres que se encuentran sin libreta, es decir, que finalizará el próximo 27 de diciembre del 2020. Con esta nueva forma que se hace realidad los llamados remisos, pagarán solamente el 15% de un salario mínimo para poder contar con este importante documento. Esta va a ser el 15% de un salario mínimo legal vigente, o sea, 124 mil pesos. Los ciudadanos que ya tengan recibos de remisos con multa o sin multa, pues se les va a cancelar los recibos y se lo van a cancelar el 124 mil pesos por la libreta militar. Efectivamente, el primer requisito es acercarse al distrito militar, verificar su estado real, su situación real, ya que se puede presentar muchos inconvenientes que personas ajenas al distrito quieran engañar a la gente. Entonces, el primer requisito es presentarse al distrito con cédula y registro civil. Los interesados en acogerse a la ley ahora contarán con 18 meses para aprovechar el periodo de amnistía y así poder tramitar en este tiempo la libreta militar. Bueno, estamos invitando a todos los ciudadanos de Vandalena Medio a presentarse aquí en nuestro batallón de artillería número 2, batallón Nueva Granada, que está ubicado por el sector del Cristo Petrolero, o si no es nuestro batallón que queda en el kilómetro 5 vía Yondo, en nuestro bae número 7. Hoy en día se habla que son más de 600 los jóvenes que deberían abandonar la condición de remisos y acogerse a la posibilidad de resolver el tema militar.